Hola, humano. ¿Tú sabes cuál es el pájaro más peligroso del mundo? Apuesto a que no. Apuesto a que te doy 5 segundos para pensártelo y que digas algo y no aciertas. Prueba. Ni lo pensaste, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿Dijiste algo? Bueno, pues fallaste, porque seguramente no sabes ni que existe. Claro, que si eres uno de los pocos que alguna vez oyó hablar de este pájaro, te doy una pista para volver a pensártelo. Es un pájaro raro, pero que ha llegado a ser adquirido como animal de compañía. De hecho, este pasado sábado se subastó uno de ellos porque su dueño pasó a mejor vida y el pájaro fue el causante. El pasado 12 de abril, el dueño fue a dar de comer a su pajarito, tropezó, cayó al suelo y el pájaro acabó con él. Se cree que con sus poderosas garras. Mmm, ¿piensas que me lo estoy inventando, verdad? Pues no, porque aunque es un animal muy difícil de ver en libertad, yo he tenido la suerte de encontrar uno. Te hablé del animalito y te lo mostré hace ya más de 9 años. Mira. Esta es una selva prehistórica, tiene 120 millones de años, la más vieja del planeta. Si tengo suerte, a lo mejor puedo ver, filmar y mostraros este pájaro, que es uno de los 5 de la familia de los ratites. El avestruz africano es el más grande. Luego, el más grande es el emu australiano, que ese vive en el área donde yo vivo y ya os he mostrado un vídeo del ñandú sudamericano, el kiwi neozelandés y el casuari. El pájaro es tan raro como su nombre. A ver si hay suerte y lo vemos. Ahí lo tienes, el casuario, el segundo pájaro más grande del mundo. Esa cresta que parece tiene en lo alto de su cabeza en realidad es más bien un cuerno. El casuario lo usa como un hacha con el que no duda en atacarte como te atrevas a acercarte a alguno de sus polluelos, como el que vais a ver aparecer ahora. En fin, disculpad el meneíto de las imágenes, pero es que me lo encontré de imprevisto y me puse tan nervioso que no atiné a enfocarle bien. Aunque si te va a atacar, más probable que lo haga a patadas. Los tres dedos de sus pies con sus poderosas uñas son como puñales que puede usar contra ti. Considerando que puede saltar hasta dos metros de altura, podría rebanarte el cuello antes de que te enteres qué te ha pasado. De hecho, en 1926, un casuario salvaje atacó a un par de chicos de 13 y 16 años. El casuario de alguna manera logró posicionarse encima de uno de ellos y con sus poderosas garras le cortó la vena yugular, matándolo en apenas unos segundos. Un casuario adulto mide aproximadamente 1 metro 80 centímetros y pesa 60 kilos. Es el ave más grande de Australia, aunque el emú puede llegar a ser más alto. El avestruz, que no habita en Australia, es más grande que el casuario. Pero ni el avestruz ni el emú tienen el historial delictivo que tienen los casuarios con respecto a cometer actos violentos. A lo largo de los años se han registrado cientos de ataques de casuarios a seres humanos. Pero a pesar de su reputación, los casuarios no son animales que ataquen sin motivo. Sus ataques se deben muchas veces a nuestra estupidez humana. En 1999, un guardabosques llamado Christopher Coffron analizó 150 ataques de estos animales sobre humanos y determinó que la mayoría de los ataques son debido a que los casuarios asocian a las personas con comida fácil de conseguir, porque se la damos. Normalmente los casuarios son tímidos en su trato con los humanos, pero en las últimas décadas están perdiendo su timidez natural debido a las personas que los alimentan con bananas y sandías. Peculiaridades del casuario son los machos quienes se encargan de las crías. Una vez que la hembra pone los huevos, es el macho el que ha de incubarlos durante 50 días. Y una vez estos eclosionan, son los machos los que pasan los siguientes 9 meses criando a los polluelos. Y ahí es cuando se producen muchos de los ataques. A los casuarios no les gustan los humanos curiosos acercándose a sus polluelos. El casuario es una rareza. Algunos ejemplares se encuentran en Nueva Guinea y el resto en el norte de Australia. Solo quedan entre 2.500 y 3.000 de ellos. El que yo vi lo filmé en el Parque Nacional de Daintree, que como oísteis en el vídeo del comienzo, es la selva más vieja del planeta con 120 millones de años de antigüedad. Solo en hábitats tan protegidos como ese sobreviven los casuarios y aún así lo tienen difícil, pues jabalíes y otros animales introducidos son un peligro constante para sus huevos. Esa cresta que dijimos puede usar como un hacha, tal vez hubiese sido mejor decir, como un machete, porque con ella van abriéndose paso entre la maleza del bosque. ¿Pero es ese el propósito por el que este ave desarrolló esa cresta tan peculiar? Ese es un misterio que ha estado vigente durante dos siglos y que recientemente científicos de la Universidad de Latrouf pueden haber comenzado a resolver. Según ellos, esa cresta o casco funciona como un regulador de calor, una ventana térmica que ayuda al casuario a mantenerse fresco cuando hace calor. Los científicos usaron imágenes térmicas para analizar cómo reaccionaban las crestas de 20 casuarios distintos en diferentes temperaturas y determinaron que las aves liberaban grandes cantidades de calor por sus cascos cuando se encontraban en temperaturas cálidas y cantidades mucho más pequeñas cuando estaban en climas más fríos. Estas investigaciones tal vez puedan servir para entender mejor la anatomía de los dinosaurios, ya que muchos de ellos también poseían estos cascos y hasta ahora sólo existían suposiciones sobre el por qué los poseían. En fin, que el casuario no sólo es un animal raro y fascinante, también es una ventana al pasado cuando grandes animales poblaban la tierra. Una ventana que esperemos no se cierre demasiado pronto con su extinción. Hasta la próxima. La paz.